Buena gente, hoy vamos a ver esta falla que es la típica que cuando encendemos la play no quiere encender y se apaga y luego se apaga del todo hasta que desenchifuemos, dejemos descargar, volvemos a enchufar a rato y se repite lo mismo esto sucede porque no aparecen los 12V de la fuente y en este caso en particular ya midiendo los componentes de la fuente, ya que circuitos no hay encuentro justamente los FETs, ambos FETs de la fuente de 12V quemados y la resistencia sensora de corriente también pero la idea es hacer unas mediciones con osciloscopio para ver si el integrado oscilador que comanda esos MOSFETs también está defectuoso porque si cambiamos los MOSFETs y el integrado está defectuoso y nos está mandando la conducción de ambos MOSFETs a la vez se van a volver a quemar y explotar y ahí me encontré con una particularidad que quiero mostrarles y marcarles antes ver lo que es el MOSFET original de este modelo que es el TK8P60W ahí lo vemos, es un MOSFET de desanchamiento de canal N de 600V, 8A y 32A de pulso de corriente en el drain lo otro interesante ver es la potencia de disipación para encontrar un reemplazo en el caso de que no consigamos un MOSFET, el mismo MOSFET igual como en mi caso que puso un reemplazo 80W de disipación en mi caso lo que encontré porque tenía de scrap de una fuente de tele samsung es este el D50R380P que vamos a ver que tiene 550V 11A el original es de 8V, este es de 11V, así que en ese sentido estamos bien y lo que vamos a ver es, por ejemplo, este tiene un RD, el original una RD-SEON de 0.42 ohm, este de 0.38, también estamos bien ahí y lo que nos falta ver, lo más importante, es la disipación que tiene este que está por aquí, el reemplazo, que es de 83W contra los 80W del original así que tenemos un poco más de margen en las características del reemplazo en este caso que obviamente funciona lo otro que se quemó es la resistencia ascensora de corriente que ahora vamos a ver la posición circuital y de qué valor es y ahora lo que le iba a decir, que es lo curioso de este video aquí tenemos la hoja de datos del oscilador si hace foco, ahí estamos cuando yo hago el procedimiento de medir para ver si están las oscilaciones veo que este FET si tiene que ahora vamos a ver la forma de onda el PWM en su gate pero este no entonces ahí entro a la confusión de decir está defectuoso el integrado cuando mido todos los componentes asociados al gate no a pesar de que el MOSFET tenía todos sus pines en corto entonces también es lógico pensar que cuando se puso en corto sufrió una descarga a la etapa de salida del PWM del integrado y lo dañó pero al estar todos los componentes en buen estado es difícil pensar que si no hay ningún componente quemado entre el pin de salida y entrada al gate se haya dañado la salida del integrado la R sensora de corriente va aquí que después va a un current sense que acá no está no está dibujado entonces cuando mido estando en buen estado el integrado vamos a medir señal de PWM aquí pero aquí no y eso no indica que el integrado está dañado sino que al no censar señal porque esto tiene que ser sincronizado porque imagínense que si hacen conducir los dos MOSFET a la vez la tensión de fuente de amasa se genera un tremendo corto es decir cuando uno conduce el otro tiene que estar abierto o sea desfasado 180 grados la señal de PWM que ahora la vamos a ver en el osciloscopio voy a proceder a enchufar con cuidado yo uso trafo aislador para esto ahora vamos a ver la señal en el osciloscopio el canal rojo corresponde a la señal del MOSFET que chopea hacia masa esa es la que van a poder medir sacando los MOSFET sacando la R en el caso que el integrado está en condiciones la señal amarilla que corresponde al FET que chopea a más B esa señal no va a estar aún estando en condiciones el integrado sin los MOSFET esto es una prueba que pueden hacer antes de reemplazar los MOSFET para saber si cuando los cambien no van a estallar por los aires bueno acá tenemos modelo de la máquina la modelo de la fuente bueno todo lo que les dije de los FET originales el 102 y el 101 el Q102 es el que chopea a masa justamente el de la señal roja y el Q101 es el que chopea a más B que van a ver la señal amarilla el IC oscilador el HR1001B que es lo que estuvimos viendo en la hoja de datos que se consigue y es la posición circuital U101 la R sensora de corriente es de 0.16 ohm posición circuital R111 la cual no tenía exacto el valor le puse de 0.15 y obviamente está funcionando bien el reemplazo que yo usé obviamente hay otro pero respeten el encapsulado y sobre todo la potencia disipada más allá de obviamente el resto de las características del FET y les dejo por último las mediciones en el conector 101 tenemos 4 pines el 4 y los 5V de stand-by que son 4.8 medido con multímetro que en stand-by y en on conserva esa tensión los 5V return que lo llama que en realidad es masa obviamente 0V después tenemos el pin 2 ACDC stand-by on en stand-by es 0 y en on 2.6 y la ACIN detect que es 4.8 sea en stand-by o en on en conclusión solo cambia de estado el pin 2 cuando encendemos y apagamos ahora voy a encender la máquina van a ver que el culer encendió ahí van a ver lo que hace la señal como va acomodando el ancho de pulso dependiendo del consumo para mantener los 12V y en los capacitores principales hay 398V otro dato que no anoté así que espero les sirva el dato que a veces estamos medio perdidos ahí verán que la máquina encendió y tiene video obviamente no tiene el disco por eso no está no está cargando el menú bueno espero les sirva el dato y a ponerse a reparar saludos gracias